Hola, soy Gema, la creadora del proyecto 14973, remodelación de la zona verde que separa los sentidos avenida Monforte de Lemos. He creado este proyecto por la gran cantidad de incidencias de atropellos que hay desde la calle Camino de Ganapanes a la avenida de Betanzos. Quiero aclarar que en el proyecto no se pide la eliminación de la zona verde, lo que se está pidiendo es el cambio de lugar de los setos y los arbustos que impiden la visibilidad a los conductores de los peatones que se disponen a cruzar por los pasos de cebra, siempre respetando los árboles. También se pide la iluminación de las zonas peatonales y la instalación de barreras para impedir los cruces indebidos. Está dirigido a toda la ciudadanía, ya que cualquiera puede transitar por aquel lugar en un momento dado. Quiero agradecer a todos los que lo han apoyado e invito a compartirlo.